¡Ay, señoras y señores! ¡Picante ese plano impresionante! Un gran bodecorazo. Queremos agradecer especialmente a Leandro y a José Luis, nuestros maestros de la picada. Leonardo, perdón, y José Luis. Maestro de la picada. Ahora vamos a hacer justicia con todo y cada una de esas picadas. Con las rabas, con el dulce de batata y con todo. Nos estamos yendo, señora, señora, hasta mañana a las once y media. Cocineros argentinos, no se lo olvide. ¡Chau, que la pasen bien! ¡Salud!